¡Ah! ¡Ah! ¡Garwin, sus pantalones! ¡Tráta de ir rápido! ¡La velocidad nublará tu fera! ¡Ah! ¡No puedo ir más rápido! ¡Salgo lo que sea! ¡Espera! ¡Intentaré ponértelos! ¡En tres, dos! Ok, fuiste al centro comercial y de pronto en el estacionamiento, ¡una manada de perros! Sí, ¿por qué no dejamos que Jaime nos muestre cómo se hace? Y así es como ganas tres medallas de oro en el trampolín. Ahora muéstrame cómo lo hacen. ¡Asalto! ¡Alto! ¡Alto! Los Perros 3, Watterson 0. Terminaste. ¿Y cómo voy a comer? El entrenador trabajó mis músculos, incluso los de la lengua. Él me dijo que tengo que dejar los carbohidratos, pero es todo lo que soy. Cuando el entrenador dijo que nos pondría en forma, yo nunca esperé verme así. El ejercicio fue horrible. Ahora me siento... viva. Si no salen de mi camino, van a conocer al nuevo maestro de dolorismo, el profesor Nudillos, para una lección de dos horas de dolor. ¡Muévanse! ¿Qué sigues haciendo aquí? Siendo honesto, el dolor por moverme sería peor al dolor por tus golpes. Así que adelante. La única pelea que toleraré es en la duela. Como cuando gané la medalla de oro en Taekwondo en las Olimpiadas del 88. Banda al Chagi, doli al Chagi, gui al Chagi. Con él. Jamie, discúlpate con Watterson en este instante. Sí, entrenador. Lo siento, entrenador. Ahora, ¿qué le decimos a quien molestamos? Lo siento, Gumball, por lo que dije. Pongamos nuestras diferencias de lado. Espero que mis palabras me disculpen y que podamos ser mejores amigos. ¡Gumball, por lo que dije! Te disculpaste. Sí, como sea. Mejor te callas si no quieres que el señor y la señora Dolor te inviten a cenar. Y solo sirven filete al puño. Está bien, Jamie. Puedes dejar ir tu ira. Tocaste nuestros corazones ayer. ¡Tocaré tu corazón con mi puño! Es una imagen muy vívida. Pero entiende, ya no tienes que molestarnos. El entrenador vio lo que nadie podía ver. Que en realidad eres una... dulce cosa naranja con gorro o peluca. O una clase de casco y cuernos. Y nos enorgullece ser tus amigos. Yo no soy amiga de nadie. Los únicos amigos que tengo son abuelo y abuela puño. Y ellos no dan dulces. ¡Se los mostraré! Voy a hacer algo malo para pasar a la historia de esta escuela. Tenemos que trabajar en su técnica de abrazo. ¿No deberíamos sacar la basura? Ya, ya. Tengo que quejarme al respecto en el Morplus Premier. ¡Oh, pd! Tengo que S, A, C, A, R. Toda la L, A, B, A, S, U, R, A. ¡N, L, C! Viejo, escribiste basura bien. Ah, sí. Agrégale emoticones. ¿Debería agregar YOLO? ¿Qué? No, viejo. Ten un poco de amor propio. Solo escribe Hashtags Guaj. De acuerdo. Muy bien. Hay que seguir con esto. Espera. Solo hay que ver si está pasando algo interesante en el Morplus. Ok, pero rápido. ¿Pero qué? Viejo, estuvimos en el Morplus un segundo y ya pasó casi media hora. Quiero intentar. Viejo, el Morplus en verdad pone lo pro en procrastinar. Es demasiado peligroso. Cuando terminemos tendremos más arrugas que un pie mojado. Tenemos que irnos. ¡Ya! ¿Cómo me veo? Como el papá de una estrella de cine que tal yo. Increíble como un zapato de piel. ¡Pieee! Oye, ve esto. Nada mal. ¿Qué haces? Estoy practicando mi moonwalk. Así no se hace el moonwalk, viejo. Mira y aprende. Viejo, estás rompiendo las reglas del juego y las leyes de la física. ¿Qué? No puedo escucharte. En el espacio nadie te escucha llorar. Pues en el espacio nadie puede respirar sin un casco. ¡Guerra de comida! Escuadrón Chícharo tiene ojos en Objetivo Zanahoria. General Tenedor al habla. Tienen permiso para entrar. ¡Alto! Hay un batallón de maíces. ¡Están reventando! ¡Repito, están reventando! ¡Nos aplastan! Este es el general Tenedor. Tienen 10 segundos antes del ataque aéreo de salchillas. Son 10 segundos. No, señora. ¡Aún hay chícharos en sus vainas! 5 segundos. ¡Aborten! ¡Aborten! 4... ¡Dije aborten! ¡3, 2, 1! Esto no fue tan divertido como pensé que sería. Creo que perdí el apetito. ¿Qué estás haciendo? ¡Buscando tesoros! Viejo, no hay nada interesante aquí abajo. ¿En serio? Esa barra de chocolate es tan vieja que debió convertirse en queso de chocolate. Solo deshazte de él. ¿Es una broma? ¡Queso y chocolate son dos de mis cosas favoritas! Viejo, basta. Es claro que no te gustó. Mi cuerpo solo debe aprender a quererlo. No quiero ser un aguafiestas, pero ¿no le parece que es demasiado? Creo que lo que Darwin intenta decir cortesmente es que... ¿Acaso perdió la cabeza? ¡Ah, fallé con cada uno de ellos! Sé que quieres mostrarnos que eres buena onda, pero ¿cuál es el límite? ¿El límite? ¿En serio? ¿Por qué no cerrar los ojos y conducir con las manos en el aire? ¡Gran idea! ¡No! ¡Estamos usando psicología en reversa! ¿Alguien dijo reversa? Por favor, se lo suplico. Alguien saldrá herido si sigue rompiendo la ley. Tranquilo, niño. No pasa nada. Yo soy la ley. Ay, por suerte fue el viejo carrito de la basura. ¡Uso indebido de sirena policial! ¡Descarga ilegal de su arma! ¡Falta de respeto total a las leyes de tránsito! ¡Roba de auto! ¡Agresión con vehículo o golpear a un bebé! ¡Mi castillo de arena tiene un falso de jalea y no hay nadie que se encargue de los dados! ¡Estoy tocando un cuerno de niebla, pero solo sale espuma caliente! ¿Les quedó claro lo que dice? En realidad no. ¡Les quitaré sus placas! No trabajamos para la policía. ¡Le quitaré su placa! ¡Está despedida! ¿Qué sucede conmigo? No te culpes, viejo. Fue el calor. Si por calor te refieres a ti, Gumball. Oye, tú fuiste el que dijo que era grandioso como la música de rap. Lo hice. Está bien. Es cierto. ¡Es cierto! ¡Alto sí es cierto! ¿Pero quién defenderá nuestra libertad? ¿Quién se asegurará que nuestra sociedad no se deshaga? ¿Quién mantendrá las calles seguras para cada niño, mujer y hombre? ¿Quién se asegurará que no perdamos el control de nuestro destino? No un héroe buena onda que queremos, sino el tierno, estricto y aburrido que...